Juego final, el que pierde se va, el que gana se queda como el primer campeón. De la curva y el triple, Luis Sander Blanco. La jugada 2 con Jomar Thomas, Thomas con Hush, a Thomas de nuevo con la respuesta de la curva y el triple. Bueno ataque. En la cancha Jason Colomé, le sacó muy bien el balón Luis Sander Blanco. Blanco por el centro, con Richard, Richard cruzado, Darwin Cabrera, de la curva y el triple. Nada, Darwin Cabrera, lentamente el ataque de Bameso, le dieron el tiro, Luis Sander Blanco, de la curva, todo red. Y Bameso va con malas intenciones. Esto le dio resultado a Bameso ayer, los disparos de 3, Thomas con la respuesta y el triple para el Chucho. 6 puntos para él ahí. Carlos Quezaja muy lejos de su zona de ataque, Richard Bautista. Bautista Richard, se escabulló. Interior, muy bien, a Darwin Cabrera. Llegó a 6, Mon Fugitivo. Se quedó corto ahora. Guerrero con Colomé, Jason. Jason Colomé. Colomé, buen check and pay. Ero step, interior a Potentini. Se quedó corto. Potentini. Doble y falta. Los primeros dos para Potentini. A Colomé. Jason Colomé contra el mundo. Colomé. Yomar Tomás. Tomás. Tapado por Giancarlo Quezada, le cayó en las manos a Hosh. Jonathan, de la curva, todo red. Quezada le dificultó la visión para hacer el paso. Richard balanceándose por la zona con Luis Félix. Luis Félix. Félix hacia atrás con el tablero y el canasto. Interesante. Está haciendo muy bueno el cerco reboteador de los Tebamesos. Solo dos segundas oportunidades. Se escapó Bautista y Canasto. Bueno, un hombre común. Bautista. Bautista madrugando la defensa. Y el canasto para el popular Manito. Cuatro en su cuenta. Pierde. Lucha en el rebote con ella. Paulino Shamil. Richard. A Pedro Ariel. Pedro Ariel a Henry Ortiz. De la esquina. Todo red de la curva. Bien. Hacia el aro. Voló el aro totalmente Samuel Santana. Se la llevó Richard Bautista que va como un bólido. Eurosted. Bautista. Y el canasto para el popular Manito. El mismo recuperó Richard. Con Pedro Ariel Martínez. A Henry Ortiz. A Luis Félix. Félix. Esfinta. Ortiz. En desbalance. De la curva. Y el triple. Flash. Seis puntos. Ditrital. Hush. Ahora Colomé. Speed move. En desbalance. Y el canasto para la Bioti. Mira. 171 en total. Ajá. 54 el primer día. 64 el segundo. 13 y 40. Ayer. Sí, señor. Kevin Pérez. De la curva. La cabra. Siete triples lleva el mejoramiento social. Jonathan Hush buscando a quien pasar a Guerrero. Y canasto del gigante. Muy buena habilidad. Así un trailer. Kevin Pérez. Jamil Paulino. Luis Sander Blanco. Darwin Cabrera. Y Henry Ortiz. Otra vez. La cabra. Y el triple. Ocho. Ahora. Se tapó con el tablero. Volando Darwin Cabrera. En verdad. Número y que los remesos. Henry Ortiz. Hacia el aro. ¡Wow! El repers. Y canasto para Flash. Trabajó fuerte. En el medio tiempo. Víctor Peña. Para atraer a sus dirigidos al partido. Tomás. Hacia el aro. Y canasto el chucho. Vamos a dedicar ese canasto a Giovanni. El balón le entrega a Hush. Jonathan Hush. Interior. Hacia el aro. Con el cristal y canasto. Ricky Moore. Los romanenses. Tomás. Jomar. Uno más alto. Y va a aprovechar hacia el aro. Doble y falta para el chucho. Luego de once se ponía el combinado del chola. Pérez. Eurostep. Y canasto. Bien. Este 36.8 el bameso. Adelante Diego Guzmán. Que nos narra la segunda mitad. Gracias. Gracias. La pierde el chola. Ahí viene a toda máquina. Va a meso. Canasto. Van reservas. Bueno. Ese punto lleva Luis Sander. Ha hecho excelente trabajo para el dirigente Joel Félix. Pontentini la tiene. La encontró a Melvin. La dejó detrás con Yomar. Yomar se acerca. Buscó el aro. Con el cristal. El canasto para el chola. Mil. Un producto del club Mauricio Baez. Ahí viene Jason Colomés doblado. Consigue a Jonathan Hosser en la esquina. Melvin Olivares. Cerca del aro la pierde. Melvin. Con el cristal. El canasto. 51. 35. El caso del chola. El chola no logra hacer paradas. Cuando hablo paradas es meterse en una racha de por lo menos 8-10-0 para así poder contrarrestar. Cuando vemos el triple de Yomar. Falló el rebote en manos de Bameso. A correr de inmediato. Richard Bautista. Bautista en sus movimientos. Se escapó. Consigue a Luis Félix. Luis Sander Blanco de larga distancia. Y así el profesor Martín Lajara la tiene el cluchola. Jason Colomés la maneja por el equipo de La Romana. Colomés se fue de extra larga distancia. Triple. Se acerca. El 195 de la fila del Mauricio Baez. Ha sido parte del campeonato. También juega en la Liga Nacional de Baloncesto. Colomés. Esos fueron los primeros dos de Chamil. Colomés. Con la flotadora. El canasto para Colomés. Suma 14 ya en su cuenta personal. Cinco partidos de manera consecutiva. Pero con la intensidad que lo hace no es fácil. Ortiz. Se dejó detrás con Richard Bautista. Luis Félix se acomodó de tres. Criminal. Triple. De Luis Félix. Con uno de dos. Uno de dos para él desde la línea. Rebote en sus manos para Bameso. Luis Félix en el lateral derecho. Defendido por Donastor. Uno cincuenta de este tercer cuarto. Félix molestando la defensa de Joan Donastor. Cinco en el tiro. Lo intenta de tres. Sí. El triple. Otro más. Le pide la calma. Le entregó a Luis Félix. Tiene las manos calientes. Cuidado. Es peligroso. La dejó con Darwin Cabrera. Abierto. Guerra de triples. Ahora. La flecha se... Richard Bautista la tiene en sus manos en el lateral izquierdo ante Brainer Rosario. 33 segundos para finalizar este tercer cuarto. Bautista buscó el centro. Bautista se escapó a la esquina. Kevin Pérez. Cuidado. Otro triple más. Triple para... superior de voleibol del distrito. La tiene Bameso. Podría ser esta la última jugada de este parcial. A la esquina. Peguero. Otro triple más. Y así finaliza este tercer cuarto. Seguida. Falló. El rebote para Brainer Rosario. Rápido alimentó a Joando Nastor que la colocó con el cristal y el canasto. Me encontró a Samuel Santana. El joven Santana. La pierde. Se la lleva a Bameso adelantado a Bautista debajo del aro. Lo convierte. Canasto fácil. La opa de campeones. Copa Bank Reserva es el banco de todos los dominicanos. Bautista. Se escapó pocos segundos ya cuando se acababa el reloj de posesión como cuarto. Brian Feli en la mueca ahí buscando a Manito. Dile Diego. La tiene Henry Ortiz en la esquina abierto. El remate de Darwin Cabrera. Una cosa espectacular. En la primera jornada, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. Lo recordó como ahora. Bameso. ¿Cuándo se acababa el reloj? Luis Sander Blanco. Tres más. Lleva 18 en su cuenta. Eso hay que valorarlo. Siempre va a haber un solo ganador. Aquí los muchachos van a orar. Qué bueno. Agradeciéndole a Dios. Que nadie salió con una... Un evento donde hay que destacar que de las ocho franquicias, pues debían mantener, aparte de la plantilla original del Club Campeón, pues no se podía llevar jugadores de su propia localidad y que hayan participado en ese torneo superior. Y entonces tuvimos escuadras ligeramente diferentes. Casi todas tuvieron refuerzos. Tó, y to... Tó, y to... Tó, y to... Tó, y to... Gracias.